¡Hola sexys! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes en otro video más. Si no me conoces aún, mi nombre es Steph Palacios. Y antes de continuar con el video, te voy a pedir por favor que te suscribas de una vez ya. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, dame like, sígueme en todas mis redes sociales, ya vea mi Instagram y todo. Y ahora sí, vamos a empezar este video. Y como ustedes lo pidieron, está aquí, ya llegó el video en donde vamos a aprender a cómo hacerle el mejor y el más bueno y el mejor de su vida sexoral a ella o a las personas con vulva. Y antes de empezar con este video, quiero presumirles y decirles que estoy muy feliz porque ya ahora sí soy oficialmente sexóloga y aparte ya entré ahora a la carrera de psicología. Y ¡ay! Estoy súper contenta. Chiquitas, chiquitos, estudien, prepárense. Es lo mejor que pueden hacer en esta vida. Invertir en ustedes, en su educación. Así que sexys, yo me sigo preparando y estudiándole y echando un montón de ganas para poderles seguir trayendo contenido, obviamente de la mejor calidad que yo puedo y hablarles de estos temas de los que nadie nos platica. Pero bueno, vamos a empezar con esto del sexo oral. A ellas, a la vulva, a que disfruten. Antes que nada quiero decirte que para empezar, no puedes creerte aquí un sabiondo, una sabiondo, una sabionda del sexo oral a las vulvas. Por más que esa persona te esté diciendo que lo esté disfrutando, a lo mejor no. Porque la excitación en la vulva, en la vagina, no se nota como a diferencia del hombre, que con una erección es notable que lo está disfrutando. Y hay que entender que lo que te funcionó en una persona puede ser que no te funcione en la otra y cada persona y cada cuerpo es totalmente diferente. Mientras a algunas personas les gustan a lo mejor sensaciones más intensas, a lo mejor a otra persona les gustan sensaciones un poquito más leves. Lo primero es que le muestres confianza, que tengas humildad y que estés preparado para aprender de esa persona con la que estás estando, con la que estás en este momento preciso, con toda la apertura también de escucharla y de enseñarle y de que te enseñe y así sucesivamente. Desgraciadamente en el mundo y en nuestra sociedad la educación sexual hacia las mujeres sobre todo está un poco reprimida. Así que por lo regular las chicas no se conocen, no saben lo que les gusta. Como un dato estadístico, el 67% de mujeres en el mundo nunca han tenido un orgasmo. Entonces básicamente aquí el trabajo para darle un buen sexo oral a una persona con vulva es la comunicación y que las dos personas estén abiertas a aprender de sí mismas y aprender de la otra persona, ¿no? Cuando una chica ya se conoce pues es más fácil que guíe a su pareja y decirle qué es lo que le gusta y lo que no, pero muchas veces y por lo regular esto casi no sucede por lo que les estoy comentando. Y chiquitas, no se sientan culpables por esto, al contrario, yo siempre les digo aquí que el motor para que nos sintamos bien con nuestros cuerpos, cómodas y para disfrutar de nuestra sexualidad y de nuestra sensualidad y sentirnos bien sensuales, antes que nada hay que fomentar un buen autoestima, quitarnos prejuicios, quitarnos estereotipos y para eso les hice a la semana pasada un video sobre autoestima. Así que ve a verlo y yo voy a seguir aquí intentando trabajar con ustedes su autoestima para que se sientan muchísimo mejor. Y en segunda también puedes ir a ver mi video sobre masturbación femenina. en donde te digo y te doy algunos tips para empezar esa exploración con tu cuerpo y contigo misma. Bueno, ahora sí con esta gran introducción que era súper necesaria, quiero ir con el siguiente punto y la clave de esta sesión de Buen Sexo Oral es la comunicación. No importa que sea una relación casual, no importa que sea tu novia, no importa que sea tu esposa, no importa lo que sea. El punto es que estés dispuesto a aprender, que la escuches, que te dejes guiar y que tú estés dispuesto a aprender de su cuerpo para entenderse y entonces disfrutar de mucho, mucho, mucho placer. En pocas palabras, señoras y señores, cuando uno le hace sexo oral a una vulva, se aprende. Y no es por discriminar a los hombres, pero ustedes son un poco más fáciles, más prácticos, más visuales y se nota cuando están excitados y así, y eso lo hace aún más sencillo. El siguiente tip que te doy es que preguntes. Pregunta sin miedo. Pregúntale si está bien, si se siente cómoda, si está relajada, si lo que le estás haciendo le está gustando, si no le está gustando. Acuérdate que la sexualidad femenina sigue siendo un tabú y a lo mejor el que tú tengas esta actitud la puede hacer más sentir como en confianza, más cómoda y más abierta de explorarse y que tú la explores también. Y por supuesto, puede ser una gran oportunidad para que le ayudes a conocerse y conocer su cuerpo y sus puntos de placer y también para que tú, como su pareja, aprendas qué es lo que le gusta. Yo sé que seguramente están esperando cuál técnica es la necesaria para poder llegar a la nirvana de placer y hacerla volar hacia plutonias, hacia turno, con lo que le vayas a hacer. Pero la neta, les voy a decir, si alguien les ha dicho que hay una técnica exacta con la que su pareja va a disfrutar al máximo, es una mentira porque cada cuerpo es totalmente diferente. Así que no crean este tipo de tutoriales que existen de que no hazle así y ya la vas a hacer vibrar. Porque eso justamente es lo que hace que a veces la vida humana tenga una sexualidad a veces tan mala, tan cero satisfactoria, tan sin comunicación y que la sexualidad siga siendo un tabú y creemos que lo sabemos todo por el porno y cosas así. No se eduquen por el porno. Si ustedes ven el porno que le está así haciendo con la lengua movimientos así de resorte, no es verdad. Les voy a dar algunas técnicas, sí, pero también estoy dirigiéndome más a lo más importante que es aquí. Recuerden que el cerebro, como siempre se los digo, es el órgano sexual más importante que tenemos y entonces por eso es importante estimularlo para poder dar placer aquí abajo. Así que de ahora en adelante desecha esa idea de que con el abecedario vas a andar ahí dándole placer a medio mundo porque no es cierto. Lo siguiente que quiero decirte es no vayas directo a sus genitales. Hay muchas otras partes del cuerpo que explorar antes de ir directamente a los genitales. Para acercarte a esta zona puedes explorar el interior de los muslos, las nalgas, las piernas, la pelvis, la parte baja del abdomen. Ya después de haber explorado otras partes del cuerpo, empezar por ahí el caminito para poder empezarle a avisar que vas a ir a esa zona inhóspita. Puedes ahora sí ya ir directamente a sus genitales y te recomiendo que con calma los explores, disfrutes el momento, que te sea placentero hacerlo porque cuando alguien está disfrutando lo que hace, se nota y lo nota la otra persona. Entonces tú tómate tu tiempo, disfrútalo. Entre más relajado y tranquilo y a tu ritmo lo hagas, créeme que para la otra persona va a ser más placentero. Ya si esa persona te dice después más rápido o haz más rápido este movimiento, lo que sea, ya será cuestión de esa persona y tú. Y tienes que saber que el sexo oral no solamente es usar la lengua y ahí no, o sea, no. No hagan eso, por favor. No es nada más la lengua. Existen manos, existen dedos, existen labios, existen juguetes sexuales, lubricantes. A ella seguramente le va a gustar mucho que le des besos en los labios mayores, en el área del pubis, que pases tu lengua y tus dedos en la entrada de la vagina, que ubiques cuando estés ahí, intenta ubicar su clítoris porque ese, acuérdate que es el pin, pin, pin para llegar al orgasmo. Aguas. El clítoris es muy sensible. Hay chicas que les gusta la estimulación fuerte, hay chicas que les gusta la estimulación más ligera. Para ir tanteando el terreno y ver si en el caso de ella le gusta una estimulación suave o más fuerte en el clítoris, puedes utilizar tus labios empezando a dar besitos por esa zona, puedes después utilizar ya ahora sí tu lengua, intentar con tu lengua hacer movimientos de lado a lado, de arriba a abajo. Y mientras estás haciendo esa estimulación, ya que ubicaste el clítoris y ya que ubicaste qué sensación es la que le gusta a ella, ir intentando en el clítoris con las manos. O sea, el punto es que tú conozcas a esa persona, que sepas lo que le gusta, que sepas lo que no le gusta y si se la está pasando bien. El hecho de que ella te diga qué tipo de intensidades le gustan va a hacer que tú ejerzas presión con tus dedos, con tu lengua, con tus labios y le sea más placentero. A ver, la sexualidad no es para quedar bien, o sea, la sexualidad es para disfrutarse, para que sea placentera para las dos partes, para que se disfrute, para que se divierta. Las chicas suelen hacer ciertos movimientos inconscientes cuando algo les está gustando y cuando algo no les está gustando ahí abajito. Cuando a las chicas en el momento en el que están súper en trance porque algo les está gustando mucho, ellas mismas con sus manos pueden agarrar tu cabeza y dirigirte al movimiento o a la zona en donde a ellas les está gustando. Si una mujer hace eso, sigue, no pares. Y si no tienes la seguridad de que le está gustando, pregúntale y ella te va a decir sí, sigue y hazlo. Hay ciertos movimientos que también hacen como subir la pelvis y mover su pelvis como al ritmo de las olas del mar, así como que lo están disfrutando y van a empezar los soniditos y este tipo de cosas, así que hazles caso. Y también hay ciertos movimientos en donde claramente las chicas muestran que no les está gustando algo, solamente que tienen pena de decírtelo o no se atreven a decírtelo. Y muchas veces las piernitas están abiertas cuando te están practicando sexo oral y al momento de que algo no te gusta, el reflejo inconsciente es cerrarlas un poquito, las cierran. Entonces, cuando esto esté pasando, también sé atento y pregúntale, oye, ¿te está gustando esto o no? Y tú guíame, ten la confianza de decirle, tú guíame, ¿qué te gusta más? La lengua, los labios, ¿esto te gustó? El punto es que lo van a disfrutar muchísimo si se comunican, porque regreso al primer punto, lo más importante aquí es la comunicación. Entonces, sé creativo, utiliza todas las partes que tú quieras, sobre todo manos, boca, labios, lengua, todo eso, obviamente, excepto dientes porque eso puede llegar a lastimar a la persona, pero haz los movimientos que a ti te nazcan, pueden ser en zigzag, de lado a lado, arriba abajo, utiliza tus manos, estimúlala, tócala. Cuando le estás haciendo sexo oral, también puedes estimular con tus manos otras partes de su cuerpo para hacerla que tenga más placer. Y algo que no deben de hacer tampoco es quedárseles viendo como si fueran a cazarlo, como si fueran tiburones saliendo del mar, así de que, ton, 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 no, por favor, porque eso da mucho miedo. O sea, sí está sexy la miradita y todo, pero muchos hombres piensan que si se quedan así de que, ton, 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 viendo, ya, con eso, no, no lo hagan porque de repente es como, no me estás viendo, déjame disfrutar, shu, 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 tú haz lo que estás y yo disfruto. Nada más una miradita de repente sexy, pero no así de que, así intensamente, no. También pueden utilizar juguetes sexuales. Pueden, mientras están haciendo movimientos con su lengua en el clítoris, posiblemente intentar con algún dildo, algo que vibre. También puedes utilizar balitas vibradoras, ponerlas cerquita del clítoris y que ella te vaya diciendo. Mientras lames y todo, créeme, esto va a ser súper placentero. Tú puedes ayudarte también con lubricantes de sabores para que la experiencia sea más placentera para ti. Hay de mil sabores. Pueden utilizar también lubricantes térmicos. Hay lubricantes en los que se siente calientito al contacto con la piel y con el aliento y eso puede ser bastante atractivo para muchas chicas. Hay lubricantes con sensación de frío, que también para muchas otras chicas les es bastante placentero. Y también quiero recordarles que en el sexo oral a una vulva se puede transmitir alguna infección de transmisión sexual. De todas las infecciones de transmisión sexual que conocemos, todas se pueden transmitir mediante el sexo oral a vulva. Utiliza protección con tu pareja. Hay alternativas como las barreras de látex que se pueden utilizar. Si quieres saber cómo es una barrera de látex, cómo hacerla muy fácilmente con un preservativo, o ve a seguirme a Instagram y a TikTok, porque ahí tengo como un TikTok justamente en donde les enseñé a hacer una barrera de látex súper fácil. En mis reels de Instagram está también. En algún condón de sabor, también hay condones de sabor para que esto sea más placentero, que las dos partes disfruten y que no haya ningún problemita de alguna infección de transmisión sexual. Diviértanse en su sexualidad, protéjanse, vívanla de una manera divertida, responsable, buena onda, cool. Uy, 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 uy. Y hablando de protegerse y de anticonceptivos y todo, quiero decirles, y ya saben, que también estoy trabajando con Decaté México, una ONG que se encarga de promover la salud reproductiva. Ellos hacen aplicación de anticonceptivos. Ellos distribuyen estos condones Prudence y con las ganancias de condones Prudence, el 98% se van a todos los programas que tiene Decaté. Así que tengo otro canal de YouTube con Decaté México. Para que vayas a suscribirte, te lo dejo aquí en la descripción. Ahí también hablo sobre sexualidad de una manera bastante diferente a la que lo hago aquí. Porque si crees que vas a ir a ver a esta vieja otra vez, ahí hablando como loca de lo mismo, no. De verdad, los videos son completamente diferentes. Así que ve a suscribirte al canal de Decaté. Y por supuesto, sígueme en todas mis redes sociales. Espero que te haya gustado mucho este video, este tutorial. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en otro video sexy y sensual como ustedes. Bye.